... Alejandra, cordial saludo para usted y para todos los televidentes que nos acompañan aquí en Caldas, Territorio de Oportunidades. Yo les informo que desde el decimosegundo Congreso Iberoamericano de Municipalistas se gesta una importante noticia para el Departamento de Caldas y para nuestro gobernador, el doctor Guido Echeverry Piedradita. En este momento me acompaña Federico Castillo Blanco, el secretario general de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, a quien le damos la bienvenida. Doctor Federico, buenas tardes, gracias por atendernos. Y bueno, cuéntenos a los televidentes acerca de esta gesta, de esta importante decisión que se ha tomado en torno a nuestro gobernador, el doctor Guido Echeverry Piedradita. Bien, con ocasión de cada Congreso Iberoamericano de Municipalistas, la UIN renueva a sus órganos de dirección y ello obedece a unas normas electorales que tiene aprobada nuestra organización, en la cual, caso de no presentarse candidaturas en los tiempos establecidos, es decir, hasta 48 horas antes de la Asamblea General, que reúna las condiciones establecidas, corresponde al secretario general, en este caso a mí, elaborar una lista de consenso con todas las delegaciones, con una lista que sea representativa del municipalismo iberoamericano. Esta lista, pues, por tanto, la componen miembros de la UIN, de todos los territorios de América Latina, de Mesoamérica, de Centroamérica, de Sudamérica, del Cono Sur, de Brasil, y en esa lista, pues, necesariamente hay que incluir un presidente, en la que se han barajado distintas alternativas, pero en la que ha resultado mayoritaria la opinión de que el doctor Guido Echeverry podía encabezar, por el perfil que tiene, de hombre serio, riguroso, académico también, con esa vertiente también que la UIN tiene desarrollada en materia de formación, las tareas de la presidencia de nuestra organización. Con eso, con esa información, con esas tendencias que nos han expresado las delegaciones, hemos elaborado esa lista encabezada por Guido Echeverry Piedraíta, que ha sido ratificada esta tarde por la Asamblea General de la UIN, por lo que con fecha de 1 de enero de 2018, el gobernador de Caldas, el doctor Guido Echeverry, será también el presidente de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Doctor Federico, por último, contémosle a los televidentes, ¿esta designación arranca el 1 de enero de 2018 y hasta cuándo va? Y digamos, algunas de esas funciones puntuales que va a tener el doctor Guido Echeverry durante este periodo. Sí, bueno, efectivamente arranca el 1 de febrero de 2018 y el presidente asume la representación institucional de la organización y asume la presidencia del Consejo de Dirección y de la Asamblea General y por tanto también le corresponde el impulso de todas las políticas que la organización va a desarrollar en este año. La participación seguramente en algunos foros internacionales, dependiendo también de su agenda, porque somos conscientes de que él tiene una agenda en Caldas que no va a relegar ni va a dejar en segundo lugar. Y por tanto, pues bueno, también con la austeridad que lo caracteriza a él y a la propia organización, pues sí que será invitado por organizaciones internacionales para representar a nuestra organización, para ofrecer la visión que nuestra organización tiene, que creo que es una función muy relevante, que además también creo que incide en el propio Caldas, que en definitiva el presidente de la OIM siempre va a acompañar a uno de su condición de gobernador de Caldas, esa no la va a poder dejar aquí, y por tanto también Caldas va a tener cierta presencia en distintos foros internacionales a los que seguramente él asistirá, con la necesaria mesura, porque como digo, también algo lo he conocido en estos días y en su momento cuando tuve la oportunidad de venir a Manizales, es un hombre muy dedicado a su cargo y creo que vamos a tener que casi obligarlo, cogerlo con red para que salga de aquí y también cumpla las funciones que desde ahora tiene. Y que por supuesto pues sin duda impulsará una relación más estrecha entre los municipios de Caldas y la propia Unión Iberoamericana de Municipalistas y por supuesto pues tendrá que durante dos años hasta el próximo Congreso Iberoamericano de Municipalistas cuya decisión de donde se va a celebrar se tomará mañana en el Consejo de Dirección que tendremos y que habrá de decidir si entre Curitiba en Brasil, Oaxaca en México, Veracruz en México, se celebra el próximo Congreso y ahí es donde él entregará su mandato al siguiente presidente de la OU. Doctor Federico, pues bueno, muchas gracias por atendernos. Definitivamente una muy buena noticia tanto para el gobernador como para el Departamento de Caldas, como bien lo decía el doctor Federico, vamos a entrelazar funciones, vamos a tener tejido social, vamos a construir entre todos estos objetivos de desarrollo sostenible y bueno, enhorabuena por este buen Congreso que se desarrolla aquí en la ciudad de Manizales. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a la gobernación, muchísimas gracias a los municipios de Caldas y en general a los residentes en Caldas, a los habitantes, a las personas que seguramente han oído de este Congreso a través de los medios de comunicación, pero que queremos compartirles que este Congreso también se ha hecho pensando en ello. Muchas gracias doctor Federico. Alejandra, continúe con usted con más información. Buenas tardes.